Por la duodécima fecha en la Elite 2, UGAB se veía las caras contra Versalles con la chínica Saubón. Ahí arriba en el palco de prensa para traerte lo mejor del partido. Pasamos a las mejores imágenes, la primera chance era para Versalles, el remate que se iba desviado. Ahora llegaba este tiro libre de UGAB. Bien ejecutado, lindo tiro libre. De Néstor Barney. Y acá el primer gol del partido que llegaba en el segundo tiempo a los 4 minutos. Y por intermedio de Marquitos Muriano. Arriba UGAB, 1 a 0, se imponía el equipo armenio. Otra vez Muriano, otra vez el 10. Que un minuto más tarde nada más. Ampliaba la ventaja. Ponía a UGAB arriba 2 a 0. Y un UGAB que a los 7, o sea 2 después del segundo gol de Muriano, llegaba al tercero a través de Tricarico. 3 a 0 ganaba UGAB. Y Versalles iba a descontar en esta. La volea cruzada. Y el gol de Mateo Gorga. 3 a 1 estaba el partido. Insistió UGAB. Iba, quería, buscaba. Pero acá lo paraban con falta. La infracción. Luego de la buena jugada. De Iván Guller. La chance para Versalles de descontar. Pero no podía. No podía por la buena intervención de Maxi Bakian. El partido estaba 3 a 1 a favor de UGAB. Así se iba a terminar. Triunfo de UGAB. Contra Versalles. Por 3 a 1. Sí, por suerte otra victoria. La venimos sumando. Nada, tratar de sacar lo más pronto posible de esta temporada para lo que viene. 2 gol. Yo creo que tuvimos muchas chances. No pudimos aprovechar. Y una vez que la embocamos pudimos convertir nuevamente. Estoy contento con los 2 goles. Y nada, la verdad que ahora seguir ayudando al equipo, ayudando al grupo. Tratar de sacar del equipo adelante lo más que se puede.